Amigos, saludos y bienvenidos al Teatro Está de Moda. Estamos aquí, mira, en Abracadabra, porque aquí se está presentando solo monólogos. Está Julio Ramos, Teófilo Torres, Anamín Santiago y hasta Luma, creo que está por ahí como invitada especial. Esta noche le toca el turno a Julio Ramos, que están dando todavía por ahí los últimos toques. Yo estoy cogiendo ya mi asientito porque me dicen que esto se llena. Así que vamos a esperar que ellos terminen allí y los entrevistamos un momentito. Seguimos de moda. Hola, cariño, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches y muchas gracias por estar aquí nuevamente a Teatro Está de Moda. Mira, cuéntame esto de solo monólogos, la segunda temporada. Pues mira, esto es un proyecto que originalmente iniciamos Israel, Teófilo y yo y se abrió a un público, a unos participantes que pudieran tener diferentes experiencias, diferentes monólogos, diferentes estilos. Se hizo una primera temporada hace unos meses atrás, aquí mismo en Abracadabra, también para crear un espacio teatral alternativo a los teatros que hay, a los lugares de presentación. Que está súper chévere y bien lindo. Esto es un lugar muy acogedor. Entonces, pues montamos los monólogos acá, Teófilo fue la persona que seleccionó quiénes se iban a presentar, qué artistas se iban a presentar. En la primera temporada siempre eran dos artistas por noche. Nos presentamos durante seis semanas. Y ahora, esta segunda temporada, pues, excepto hoy, que somos dos artistas, siempre son un solo monólogista durante las noches. Esta noche, pues, estamos presentando etiqueta para Machado del Decaché. Ese es tuyo. Ese es de una... Ese es el que tú estás trabajando. Exacto. Ese lo escribió Gloria Pichialon, si ella falleció ya hace unos años. Una escritora urbana de Río Piedras, de la vida río pedrense. Ese me lo dirigió Indiana García. Ese fue el primer monólogo que yo hice hace diez años, ahora mismo estoy celebrando con este monólogo. Y estaba escuchando por ahí algo de la música, que fue grabada hace diez años. Y entonces, el otro monólogo es Avaricia, que es parte del espectáculo Siete Vezes Siete. Y el espectáculo, el monólogo Avaricia lo escribió Freddy Acevedo, cuando se le comisionó para el espectáculo Siete Vezes Siete. Ambos fueron dirigidos por Indiana García. Yo le di ese Siete Vezes Siete y quedé encantada. ¿Qué es lo que va a estar presentando la otra persona que está esta noche en play? La otra persona es Miki Negrón. Él va a estar presentando varios monólogos que tiene, pero el principal es Ponerme y Quitarme. Usando el nombre de Miki, de Ponerme y Quitarme. Ponerme y Quitarme. Un monólogo bastante atrevido, ¿no? En el sentido de que hay interacción con el público, etc. Ponerme y Quitarme. Bueno, yo creo que dice bastante. Entonces, ¿se ha estado presentando Anamín, Teófilo? Empezó Teófilo la primera noche, luego Anamín, luego nosotros. La semana que viene está Raquel, Santiago y Sierra, a la que se le dedica esta temporada, a Luz María Rondón. A Luz María Rondón. Qué interesante, ¿verdad? Y verla ella todavía por ahí a ser y deshacer. Quisiéramos todos a su edad mantenernos con esa alegría, con esas ganas de vivir y trabajando en teatro. Con esa energía también. A atreverse aquí también a tirarse al medio. En este espacio sí, que es como un poquito más jovial. Estamos buscando que vengan. Sí, este espacio es bien acogedor porque el público está bien cerquita, la gente puede comer unas tapitas, tomarse sus traguitas, etc. Así que estamos muy contentos de que la gente venga para acá esta noche y las demás noches también, las tres fechas que nos faltan. Mira, aquí acaba de llegar Miki. Hola. Miki, hola. Saludos. Bienvenido al Teatro Está de Moda. Qué bueno, cuéntame un poquito de ese Ponerme y Quitarme. Bueno, hay que a veces ponerse de las cosas y a veces hay que quitarse de las cosas. Mi nombre está en el medio. Yo trabajo con dos entes, fuerzas o personajes, ¿verdad? Y conmigo siempre en el medio. Es como una reflexión precisamente de cuándo estamos dentro de algo y cuándo nos queremos salir para divertirnos un poco. Precisamente es la segunda vez que lo hago en Abracadabra. Siempre busco algo del espacio que me lleve a una ventana de riesgo y la de hoy viene por ahí. La pasada fue cruzar la calle, esta no cruzó la calle. Bueno, esperemos que no. Bueno, vamos a dejar los que se preparen, chicos. Mucha mierda. Gracias. Los veo, seguimos de moda. Gracias. 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 Gracias.